Hola, buenas noches. Estoy aquí, detrás de mi ventana, en Cambiando la Lírica, porque en realidad en vez de estar solamente viendo pasar la mañana, estoy realmente enviando vibras de positividad y emocionada por todo lo bueno que se viene a partir de lo que se reconstruya después de los días más críticos de la vida. De esta época sin precedentes. Mi nombre es Daniela. Les quiero invitar a hacer una reflexión sobre las cosas más interesantes que han pasado hoy en Washington, D.C. y en el mundo entero. Ella es 20 de marzo y quisiera tomar este momento para enfocarme en la empatía con el liderazgo empático. Una de las buenas noticias que escuché fue que Michael Bloomberg acaba de donar 18 millones de dólares al Partido Demócrata. Y yo lo considero como un acto de buena fe. Se quitó el sombrero. Señor Bloomberg, lo felicito, porque esa es justo una de las cosas que se necesitan en estos momentos. Que nos ponen a todos a sacar el cobre, a sacar lo mejor de nosotros. Y bueno, yo creo que otra de las muy buenas opciones que descubrí hoy que más gente puede participar es lo que hace mi amiga Kate Urban con Food Rescue USA. Yo estoy registrada como una de sus voluntarias rescatadoras de la comida. Es una aplicación que hay por todo el país donde tú te puedes registrar y tratar de llevar la comida de un restaurante a un lugar que se necesite, como un orfanato, una casa de ancianos. En estos tiempos tan críticos, obviamente muchos restaurantes están cerrados, pero sin embargo, muchos otros sí están abiertos para llevar. Y hay tiendas de supermercados y otras donde la gente se apaña muchas cosas, pero hay otras que nadie quiere. Yo les puedo contar, hace una semana fui a comprar papaya porque estaba consiguiendo cosas que nos ayudaran a tener más antioxidantes. Y me encontré una chiquita, así muy feyona, igual me la traje. Pero hay muchas cosas que la gente se queda ahí. No sabemos cocinar las cosas. En el Trader Joe's estaba vacío cuando fui a hacer el super el viernes pasado. Y lo único que encontré en las verduras eran alcachofas. Aquí se empezaba a sentir así como la histeria porque fue el viernes antes de que cerraran las escuelas. Y me traje tres alcachofas. Nunca las he cocinado, se los puedo poner por ahí. Después como hacer las alcachofas en salmuera porque me estoy preparando para eso. Pero bueno, yo lo que les quería contar es que si estás en Estados Unidos y conoces a alguien, especialmente en DC, que es dueño de algún restaurante, por favor, pásale el dato. Porque así como tenemos muchos voluntarios que queremos apoyar llevando la comida que es necesaria, pues también se necesita comida que no está siendo actualmente rescatada. Me da una tristeza tremenda que en unos momentos donde realmente todos podemos abrir los ojos fuera de la caja, sigue existiendo comida con nutrientes valiosísimos yéndose al incinerador o yéndose al relleno sanitario. Es el momento de abrir los ojos y darnos cuenta que el privilegio que tenemos en este país de tener tantos alimentos es uno que no todos nos merecemos. Y el tirar una banana, la cáscara de tu cebolla o lo que tu hijo no se comió porque preparaste ahora que están enclaustrados en tu casa, no se vale tirarlo a la basura. Tienes que ponerlo en el compostaje para llevarlo al farmer's market o hacer composta en tu casa o encontrar métodos para reutilización como las cooperativas. Tenemos que encontrar soluciones realmente porque todos los nutrientes que nosotros ponemos en la basura aquí en Washington DC, hoy por hoy y en cualquier otra ciudad que tenga un incinerador, ¡pup, caput! La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, dicen las leyes de la física, pero si tú la incineras, se convierte en cenizas y ya esos nutrientes no regresan al ciclo nutritivo de todo el mundo. Pero bueno, eso es una plática para otro momento. Otra cosa que quería fomentar es la generosidad de solo tomar lo que necesitas. Dicen por ahí que agua que no has de beber, déjala correr. Y si tú no necesitas más de un paquete de papel en el baño, ¿por qué te has de llevar tres? La cosa aquí no está tan crítica. Recuerda, vives en los Estados Unidos de América, tienen las mejores cadenas de suministro de todo el mundo. Entonces, va a haber papel, va a haber comida, no te la apañes. Agua que no has de beber, déjala correr. Va por ahí mi reflexión. Esta solidaridad social se puede sentir con soluciones regenerativas. Y hay muchas cosas en la mesa y en el telón que se están por definir. Una de las más interesantes que escuché hoy es pues esta lucha que hay en la Cámara del Congreso, tanto la de diputados como la de senadores, saber qué es lo que se vota sobre el dinero que se está generando o que se están decidiendo poner como apoyo para estimular la economía. Una parte quiere solamente beneficiar a los corporativos y a las aerolíneas y a las empresas que ahora se están viendo más afectadas, pero empresas que tienen directivos que ganan más de 11 millones de dólares al año. Es inaudito que se le quite dinero al que paga sus impuestos para pagar ese tipo de problemas cuando a estas personas no se les está dando para cubrir sus necesidades básicas. Cuando la economía informal aquí es tan grande y hay más de 30 millones de personas que ni siquiera tienen seguro médico. Entonces, los políticos un poco más compasivos, que en su mayoría tienden a ser demócratas, están abogando para que el dinero del estímulo económico se vaya directamente a las personas que más no necesitan, que se dé un apoyo de mil hasta mil quinientos dólares, creo que es, a las personas de escasos recursos. Muy aplaudido, ojalá así se dé. Muchos grupos están haciendo sus pininos para poner su cartita como de Navidad a ver si al sector de los organismos no gubernamentales, que también les está afectando esto mucho, pues que también los apoyen. Hay una cantidad de músicos y de personas del entretenimiento que tampoco tienen ninguna oportunidad de hacer nada en estos días. Y algunos se han puesto muy creativos con cosas virtuales. Mi maestra de flamenco, por ejemplo, está haciendo las clases en línea y uno le puede pagar en línea. Pero no todos tienen esa capacidad, porque no todos en este país tenemos internet. Este es otro de los privilegios con los que contamos, quedamos por sentados. Muchos niños no tienen esta capacidad en su casa tampoco y tampoco es tan bueno que pasen tanto tiempo frente a la pantalla. Pero bueno, yo solo quería darte un abrazo, decirte que siento un amor enorme por toda la creación, desde los microorganismos más pequeños hasta la gente que en el pasado nunca se vio venir una crisis como esta, ni en sus sueños o especulaciones más surrealistas. Pero aquí estamos. Y te pido que te quedes en casa. Por favor, tómalo como algo bien serio. No estoy para juzgar a nadie que tenga que salir por necesidad. La historia misma nos tomará a todos la cuenta y el recibo colectivo de ver qué tan capaces somos de esta solidaridad social. Si no necesitas salir por amor a ti, a tus descendientes, aunque no los quieras tener de la raza humana y a la gente que amamos y que apreciamos que son vulnerables, quédate en casa. Hay muchas formas de abrazar y apapachar el caos sin llegar a la desesperación. En un día cotidiano cuando la gente me pregunta, ¿Cómo estás haciendo? Les digo, I'm embracing caos. Porque cada día es así. Y esta frase para mí ahora resuena más que nunca. Tenemos que tomarnos las cosas ahora sí que día a día y esperarlo mejor. Pero estar bien centrados como en una ancla desde el amor, buscando soluciones, buscando cómo podemos aportar. Y dándonos cuenta que al final de cuentas, el tipo de persona que somos y la manera en la que respondemos a cada circunstancia del día, así sea que tu chiquito o tu chiquita te pidan por quien sea va a vez tu atención, eso es como lo que está hilando la humanidad en la que nos convertiremos. Y en una forma tan acelerada que no lo podemos todavía ni concebir. Yo por eso no sé si voy a llegar a tener nietos que era como uno de mis sueños cuando ya decidí no ser monja. ser una superabuela y ser una abuela de permacultura, de música en vivo, de community organizing y grassroots con mis nietos para llevar la permacultura por el mundo entero. Pero también estoy criando hijos locales con conciencia local que probablemente a partir de ahora vayan a viajar muchísimo menos. Porque las precauciones que tendremos que tomar de hoy en adelante serán unas que nunca antes concebimos. A pesar de que muchos de nosotros tratamos de hacer conciencia sobre los viajes. Yo les comparto, por ejemplo, en esta familia de cuatro más un perro, nosotros logramos bajar nuestra huella de carbono de lo que es considerado en términos de planetas, que es lo que le llaman el carbon footprint medido en planetas, de una familia típica de nuestro tamaño que en Estados Unidos puede llegar a ocupar o a consumir lo que es equivalente a cuatro o 4.5 planetas. La hemos llegado a reducir hasta 1.7 o 1.5, dependiendo el año. Entonces, bueno, hay muchos detalles que hacemos en casa para reducir ese impacto ambiental, pero igual no son suficientes, evidentemente. Y esa es una de las precauciones que ya tomábamos antes. Ahora, obviamente, estamos tomando todavía más en cuestión de este civismo de salud, de mantenernos en casa. Los niños llevan encerrados aquí tres días porque desde el viernes estábamos saliendo solamente a horas que la gente no fuera a ningún lado para ir al parque o salir a un bosque donde no hubiera nada. Nadie, pero a partir del martes nos dimos cuenta y tomamos conciencia, mindfulness, que ni siquiera salir del parque es válido en esta situación. Que lo más amoroso que podíamos hacer por todos era quedarnos en casa. Y aquí estamos, enterraditos. Quiero confiar, confiar y confiar, dejar fluir. Si en algún momento me agarra un poquito de miedo, una angustia, reconocerla como tal y dejarla partir. Porque estoy completamente rendida y agradecida, así como rendida, pero no de las fuerzas, sino como me rindo al poder mayor que tiene la colectividad de esta tierra, nuestra Pachamama, o este hogar común, si eres católico, o esta creación, si eres cristiano, llámale como quieras. Pero por primera vez en lo que tengo de vida, que ya son casi 40 años, puedo sentir que esta locura que yo trataba de explicarle a mi abuela sobre cómo todos estamos conectados. En el año 1991 me acabó perfecto que estaban las bombas siendo televisadas en CNN y yo tenía como 11 años y lloraba muchísimo porque nunca había visto algo así. De hecho, teníamos poquito de tener el telecable con CNN en la casa. Mi abuela me dijo, ay, ¿por qué te sientes tan mala, mijita? Por cierto, que era una gran mujer, pero no tenía esta visión global. Y esos señores están tan feos y tienen otra religión y viven tan lejos. No te preocupes por ellos. Me llegó así como unas ganas de vomitar bilis. Me fui al baño y por primera vez vomité bilis en mi vida. No sabía lo que era. Es un líquido amarillo, así asqueroso. Me di cuenta que no podía concebir cómo estamos tan desconectados. ¿Cómo era posible que yo no podía articular con palabras? Que quería que mi abuela entendiera que aunque esas personas no fueran de nuestro continente o de nuestra religión, estaban sufriendo tanto y que esa radiación nos iba a llegar a todos. No sabía por qué me sentía tan triste, tan frustrada, porque solo tenía 11 años, pero así lo sentía. Y desde entonces me quedó claro que si podía poner un granito de arena cada día para conectar a la conciencia personal y a la conciencia comunitaria y a la más allá, que ese es por ahí. Y hoy platicando con mis papás en FaceTime, les estaba contando de cómo las acciones en la economía se están desplomando. Y les preguntaba, ¿de casualidad tienen alguna acción y están preocupados por eso? Y se morían de la risa y me decían, no tenemos ningunas acciones. Pero hombre, acciones buenas sí, como dijo el abuelo don Juan Ocho, serás juzgado por tus buenas acciones. Y él no lo decía así, él tenía un refrán que decía, niño sin dulce quietud, pasar la existencia quieres, cumple siempre tus deberes y ama la santa virtud. Si quieres dichoso ser, di siempre con alegría, al despertar cada día, hoy seré mejor que ayer. Aquí está la dicha, ven, busca la verdad divina, porque eso es lo que encamina nuestros pasos hacia el bien. Creo que va por ahí. Entonces, bueno, espero que te queden todas tus buenas acciones, como el fundamento y la base más importante para el futuro que estamos generando juntos. En estos tiempos sin precedentes y volátiles, podemos construir juntos algo que sea equitativo y que realmente permita a todos florecer. ¡Florecerá! Y bueno, los dejo nada más con un libro con el que me estoy enfocando bastante últimamente. es sobre el Green New Deal, que es algo en lo que realmente creo y que es un nuevo sistema que parece que está basado en darle un boost al capitalismo solamente con energías limpias y renovables y con empleos que generen esto. El estímulo económico que está teniendo este país, que está diciendo que va a pedir de un trillón, un trillón y medio, no sabemos a qué niveles de trillones vaya a llegar el impacto económico, pero sí les digo que es algo que no entiendo muy bien. No se lo pude explicar a mi hijo de manera sencilla porque traté de decirle que el dinero es un constructo, o sea, es algo que nosotros decidimos y trataba de explicarle la paridad con los lingotes de oro que existía hace mucho tiempo y entonces por eso el papel valía. Pero para él era muy fácil decir, bueno, pues ¿por qué no hacemos más papeles y ya? Y ahí como que me atoré porque me acordé mucho de la época en la que Charles de Gaulle mandaba aviones de dólares y ya no le podía Estados Unidos respaldar con lingotes y regresárselos. Entonces creo que por ahí fue que se acabó la paridad y decidieron que era el poder de los Estados Unidos que respaldaba la moneda. O por lo menos así lo entiendo en mi muy sencilla forma de ver las cosas y se las conté hacia mi hijo. Pero ahora, si se cae el sistema del capitalismo, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿van a imprimir más billetes primero o van a decidir que la deuda externa o la deuda de los americanos va a hacer ahora sí que más que hasta las chanclas, hasta la médula? ¿Y qué tan relevante es un número? Si lo más importante es sacarnos a todos adelante. La verdad me da lo mismo si la deuda es de un trillón, de dos trillones, si es un concepto social, siempre y cuando bajen los recursos a la gente que lo necesita. Hoy por hoy tenemos inmigrantes, mexicanos, latinos, de todas partes, gente que vive de cheque a cheque y de pago por hora, desde las personas en los servicios de turismo, de salud, que no se dan abasto. Las señoras que limpian, la Asociación Nacional de Limpiadoras debería estar haciendo esto. Nunca se han puesto a arriesgar su vida más y no se dan abasto para las señoras que limpian las casas, porque en este país hay un pequeño secreto. La gente dice que es mucho do-it-yourself, pero por ser overachievers y querer hacer con todo, no tienen el nivel de limpieza que tenemos en Latinoamérica. Entonces, bueno, esa es otra historia para otro día. Les agradezco mucho su tiempo. Los quiero, los extraño. Siéntanse conectados con todos y ayer di una reflexión con la cual me quedo muy bien. Todos somos un poco de virus, porque todos tenemos un yin y un yang. Y si la Tierra es un ente, una entidad, y nosotros hemos estado cuando somos un producto del planeta Tierra que le costó miles de millones de años crecer, desde transformar el oxígeno, el hidrógeno, el carbono, en plantas y luego en reptiles y luego en mamíferos y ya llegaron los humanos. Y el cuento que te quieras contar sobre si eso fue por una parte por Adán o Eva, lo que sea, fue una cosa que se fue cocinando a fuego lento, a fuego lento. Y luego llegamos nosotros y con un popote nos quisimos chupar todo el petróleo de una. ¿Cómo te sentirías? Es como donar tu sangre que fuiste cocinando. ¿Qué dirá la Tierra de verdad en sus entrañas? Sí, yo sé que esto de personalizarla no es algo realista y es algo muy simplista, pero sí tengo una analogía acá como de que le están dando un poquito fiebre para sacudirnos y para decirnos, ¡Hey, hey, hey! ¿Qué me están haciendo? Me imagino a todos nosotros como pequeños parásitos así alrededor de su piel y diciéndonos, ¡Hey! En esa pedósfera que les doy para poder sobrevivir, esa pequeña capa en la que están igual dependen de mí. Greta Thunberg dijo algo muy interesante en una de sus últimas presentaciones que no tenía nada que ver con esto, fue hace como dos semanas, dijo, Nature does not bargain. Y bueno, sí tenía que ver porque el cambio climático es lo que está sucediendo. Nosotros le dimos al planeta el cambio climático y el coronavirus es nada más como una zangoloteada para que nos pongamos las pilas. Generando, regenerando, soluciones regenerativas. ¿Qué podemos hacer? Vénganse a mi clase de compostaje, les voy a decir cómo pueden hacer que todos sus residuos de su casa, todo lo que es orgánico, lo conviertan en abono. Ya va siendo hora, ¿no? Los grandes fueron, los viajeros, los que cruzaron, ¿se acuerdan? De Fernando Delgadillo. Esos grandes viajeros de los prehispánicos hasta los abuelos, todos hacían compostaje, todos aprovechaban sus residuos orgánicos y no los mezclaban, no se hacían pelotas, no los diseminaban, los alimentos tenían nutrientes que ya no tienen. Vamos a recuperarlo, ¿no? Regenerando. Regenerando. Los dejo porque en esta vida lo que estamos haciendo es regenerando. Con mucho cariño, espero poder sintetizar estas ideas para ustedes en el futuro. Por lo menos hoy, no me quedé con las ganas. Y este video, se los pongo ahí en la red. Por favor, compártanlo y si no la libro, les agradezco tanto cada molécula que han permitido que esta pequeña ser un goce de la vida. Gracias, gracias a la vida y gracias a ustedes y estoy lista para ayudar en lo que me toque. Chao. ¡Uf! Acabé. ¡Ay!